Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo de The Walking Dead. Bueno, capítulo, episodio. Si ya ya vamos para el episodio 4, ¿no? Recapitulando, sigo resumiendo un poco. Perdimos a Lily, porque se fue, la dejamos tirada porque mató a Carly, ¿vale? Rollo sangre fía, dijo pum, muerta. Estaba loca. Entonces, ¿qué más perdimos? Perdimos al hijo de Kenny, a Doug y a su mujer, Katja, se llamaba. Y ya está, conseguimos un nuevo internet del grupo, un vagabundo, que vivía en el tren donde nos dirigíamos hacia una ciudad que no me acuerdo cómo se llama. Y nada más, ¿vale? Entonces, vamos a jugar el episodio 4, que supongo que... Wow. A la vuelta de cada esquina. Ah, y es verdad, y conseguimos a dos personas nuevas. Cuando íbamos con el tren, había un puente. Y lo paraba un camión, ¿vale? La cisterna del camión, pues, paraba el puente y había dos personas, y un chico y una chica. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero bueno, supongo que los veremos. Vamos a darle. Jugar. Ah, vale. Es que no sé por qué me pide el mouse, tío. Venga. Maldita loca, tío. No están viniendo con nosotros. No sé mucho sobre ti, chicos, pero puedo decirles que el sol va a llegar mañana. Y ustedes van a seguir así, y esa chica no va a hacer nada. ¿Qué hacemos? Tú eres su padre. Tienes que hacer esto. Solo puse una deuda en la cama. Pobre Kenny. Tienes que matar a su hijo. La crew se ha caído. Tú y yo somos más fuertes. Este es el que la lió. Este es un liante. Es que este va a acabar mal. Es que me huelo que la va a volver a liar. Por su culpa va a formar a alguien del grupo. Ya ves. No puedo esperar a ti para llegar a Savannah, Clementine. Hay mis padres aquí. Había un tío que hablaba con Clementine sobre sus padres. A ver qué pasa. Lo escucho un poco bajo. Siempre entre cada episodio pasan un par de meses o así. No sé cuánto va a pasar aquí. Yo creo que lo dejarán más o menos justo donde lo dejamos en el capítulo 3. Episodio 3. Es que manía. No sé cuánto va a pasar aquí. Me va a pasar aquí. ¿Puedo mantenerlo? Mejor que no. ¿Ves? Otra vez, me carga el mouse. Ahora no, más tarde, ¿vale? No se pregunta cuánto falta. Quiere crecer el río, ¿no? Supongo. Hostia. Mierda. Están atrayendo a los caminantes, ¿veis? Sí, soy de una cagada. ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Habrá que correr, ¿eh? Porque como vengan los caminantes... Vale, cuando pueda. Bueno, voy a parar. Un segundo. Porque tengo a mi gato que la está liando un poco. Voy a encerrarlo, ¿vale? Un segundo. Gracias. 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 Vale, ya está. Sigamos. Perdón. Les toco la campana para atraer a los caminantes. Entonces, quizá es una manera de seguridad. O he tocado los huevos. ¡Eh! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Apaño! ¡Ulo! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Uy, que le va a morder! ¡Uy, que le va a morder! Buena. Un poco más cerca, ¿no crees? ¡Den! ¡No, Ben! ¡Solva! ¿A qué si? ¡Ah, la va a dejar! ¡Hijo de puta, tío! Voy a por ti, chaval. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A la niña! ¡A la niña! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, menos a alguien con quien puedo confiar, madre mía. ¡Muva a ti! ¡Riverstreet está justo atrás! ¡Eso no es todo! ¡Oh, me daré un descanso! ¡Puede! ¿Dónde está Chuck? ¡Hostia! ¡Dio, está en problemas! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que ir! ¡Ahora! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguro? ¡Hostia! ¡Me sabe muy mal, tío! ¡Me sabe muy mal dejarlo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No se va a infectar! ¡Tenemos que entrarlo dentro! ¡Cruídalo! ¡Kinney! ¿Cómo está esa puerta? ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando más rápido! ¿Vas a lo mejor? ¡No será mucho tiempo antes de que esas cosas fuera descubren a dónde fuimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Primero, payaso, Ben Hijo de perrilla Sobre Clementine Estad ya atento, ¿eh? A ver, ¿puedes subir las ventanas o qué? Es complicado, ¿no? Hablar sobre eso con Kenny Pero bueno A ver, Clem, ¿cómo estás? Clementine No nos vieron Sí, mejor entremos dentro No vaya a ser que ¿Por qué la mira tanto? Esta A ver Nos encargaremos No, ella está preocupada con ti, hermano No te preocupes No te preocupes No nos vamos a hacer No nos vamos a hacer No nos vamos a hacer Ok Gracias, hermano Por favor, ir a ayudar a Kenny ¡Nos tenemos que ir a entrar ahora! Estoy en el ¡Suscríbete! 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 No me voy a ningún lugar ¿Cómo están? No te preocupes No te preocupes No te preocupes Por favor, ir a investigar una manera para nos entrar ¿Será estar dentro pronto? Sí No mucho más tiempo ahora Espero así Se está frio aquí Vale Pues... Iremos a ver Un montón de tierra Ah, es un perro, ¿no? O algo Parece que algo está burbado aquí Solo un casa de perro Quería ir a hablar con Kenny, para ver cómo está lo de la puerta. Pero vamos a echar un vistazo por aquí, a ver si hay algo. Un montón de tierra, nada. No. Una fuente. Ya ves. Agua estancada, debe estar lleno de bichos y moho y esas cosas. Una pala. Podríamos hacer palanca con la pala para abrir las ventanas. Nada por aquí. A ver, Kenny. Ah. Tentemos por las buenas. Vale. Me voy a ir a la rejilla. Joder, ¿en serio? Hostia. Yo lo tengo. Mi vecino no es así. Es controlado radio. El perro usa una colera con una cipa en la parte, así que la puerta apenas abre cuando el perro se acercan. Hostia. Bueno, mierda. Cada día es un día de escuela. Está enterrado. Tengo que desenterrar al perro, no me jodas, tío. Pobre animal. Voy a intentar abrir la puerta a la fuerza, tío. A ver. A ver, Kenny. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Vale, no quiero hablar. ¿Cómo va la puerta? ¿Cómo va la puerta? ¿Has encontrado un camino adentro? ¿La puerta está cerrada muy cerrada. Es demasiado pesada para forzarlo sin hacer un montón de ruedas. Tal vez hay un mejor camino adentro. Bueno, si hay, no lo veo. ¿Crees que quizás alguien está todavía adentro? No. Habíamos escuchado de él hasta ahora todo el rato que estamos haciendo. Pero quien estaba aquí ha hecho un buen trabajo de fortificándolo. Un buen lugar para guardar. Podemos simplemente descubrir cómo entrar. Tal vez deberías mirar un rato, ver lo que puedas encontrar. Bueno, la idea es usar el... Bueno, una de las opciones que nos han dado es desenterrar al perro para usar el collar como para entrar en la puerta. Me parece muy mal, la verdad. Voy a intentar abrirlo con algo. Hostia. Y con la pala. Mmm, ya. ¿Y esto con la pala? Pues nada, me quedo a desenterrar al pobre animal, creo. A no ser que por aquí... Nada, no me deja. Pues nada. Usted qué mal, tío. Me sabe muy mal por el animal. A ver. Hey, fíjate. En principio, los animales no los debería afectarles. Pero bueno. Ah... No sé qué es. Es que no lo veo. Puedo sentirlo desde aquí. ¡Gracias! Clementine, honey. Ven, sentad conmigo y no necesito. Dejame trabajar. Un gato. Oh, Dios mío, el olor. Porocillo. No, es un perro esto, ¿no? Hostia. O sea, ¿potáis por el cadáver de un perro y tenéis caminantes muertos por todos los lados? Joder. Vale. Pues nada. Ya está, ¿no? Vamos a ver si podemos abrir la trampilla para el animal. Ah, aquí. Espero que funcione. Oh, pues sí. ¡Sí! ¡Dios mío! Clementine, te toca. ¿Ves algo ahí? No. No, parece que ha sido limpio un tiempo. Están aquí al lado, ¿eh? Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Ok, déjame ver si puedo llegar ahí. ¡Déjate, hombre! No es bueno, no puedo ir. Aquí, déjame probar. Tiene que ser Clementine. Creo que puedo... Claro, es que es obvio. ¡Clim, ¿estás bien? ¡Déjame algo! Ya está, pim pam. ¡Tadá! Buen trabajo, ¿verdad? ¡Buen trabajo, Klim! ¡Sí, un camino para ir! ¡No! ¡Lo hice bien, ¿verdad? ¡Sí, lo hice! ¡Lo hice bien! ¿Puedo... ¿Para que tengamos esta conversación dentro? Este está jodido, ¿eh? Este, si no le curamos la pierna... Se puede liar. Bueno, a ver si podemos... Bueno, a ver si podemos coger algo en la casa. Hay provisiones... ¿Cuándo nos vamos a decir sobre la radio? ¿Dale qué? Que está funcionando. Que hay alguien más en el otro lado de esa cosa. ¿No pensabas que eso hubiera gustado compartir con el resto de nosotros? Estaba a decirle... Ken y yo solo descubrimos ayer. ¿Qué es lo que nos vamos a decir sobre el resto de nosotros? ¡Gracias! ¿Quién le daba a la radio? Yo más preocupado por quien sea fuera de la radio llamando esa bellita y trae el muro en la cima de nosotros. Es como si no nos querían ir a la ruta. ¿Qué te hace pensar que no es la misma persona? ¿Quién le daba a la radio estaba cerca de vernos en la calle? Y no nos vimos a nadie más que el hombre en la tabla. Porque eso no hace un maldito sentido. ¿Por qué le daban a los muertos así y luego intentaban avisarnos sobre eso? Tiene razón. ¿Cuánto sentido tiene que hacer nada más? En caso de que no lo has notado, hay gente que desplazada en estos días. Al menos los muertos... Perseguiéndonos no eran amistosos. No sé quién era. Lo que sé es que no eran amigos de nosotros. Eso está claro. Es verdad, Choke. Ah, me quiero buscar a Choke, de verdad, tío. Una vez que se desplazó en la calle, todos vamos a ir hacia la ruta. Ver a ver si podemos encontrarlo. ¿De acuerdo? Suceda a ti mismo. Y no voy a esperar mucho tiempo para que alguien más se desplazó a esos barcos. Eso es nuestro ticket de aquí. El lugar parece seguro, al menos. Me sentirá mejor cuando sabemos eso, por supuesto. Tenemos que revisar toda la casa. Bien, bien. Nosotros y yo nos vamos a ir a las altas. Ok, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Hay que revisarlo todo, ¿no? Vale. Vamos a ver esto de aquí. Vale. Vale. ¿Poseta? ¿Qué es poseta? No sé por qué le llaman poseta. No sé por qué le llaman poseta. Quiero una cartera. Ah, es una bolsa de patatas. Está vacía. Comida de perro. No sé por qué le llaman poseta. Espero que nunca nos estén desesperados por la comida que esto empieza a mirar apetizaje. Ya ves, ¿no? Puedo ir por aquí en el... ¿Ha marcado el microondas? No hay electricidad. No hay electricidad. Es obvio. Era obvio. En el congelador quizá hay algo. Walter. El perro se llama Walter. Ay, madre mía. Ah, ya está. No puedo abrirlo. Esto es todo vacío, tío. Todo limpiado. Hay telarañas y todo, creo. Vale, por aquí no hay nada. La cocina está limpia, limpia. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Reloj. Botella de whisky. Estará vacía. Vale. Bueno, pero para desinfectar a... A Omit. Omit, sí, ya va. Es que soy malísimo por los nombres. Para desinfectar la pierna de Omit. Quizá iría bien. Ya va, ya va. Tranquila. No puedo pasar por aquí. Supongo que por ahí tampoco podré. Porque está la silla. Correcto. Nada, por aquí. Vamos a ver. Las pinturas. No exactamente mi estilo. Sí, un poco raro, ¿no? La puerta, nada. Ah, esta es la familia. Primero vamos a revisar qué hay en esta habitación y luego iremos a la siguiente puerta. Otra puerta. Libros. Nada, 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 nada. Aquí no hemos ido. Ah, vale. Es el... Escalera. Qué va, tío. Vamos a hablar con estos. A ver, Clementine. Me faltan cosas. No, pero voy a cuidarla. Crista. La chica se llama Crista. Vale. La pierna, ¿cómo está? ¿Qué tiene que decir? Eh, plan del bote. ¿Qué piensas de este plan de Kenny? El chico está perdiendo. Mira, Lee. Sé que es tu amigo y todo, pero tienes que ser cuidado. Ese hombre está en la edad. Y no sé si quiero estar con él cuando se va a pasar. Kenny es solid. Se ha pasado mucho, eso es todo. Espero que estás correcta. Por todo lo que nos hagas. Acabando que esta casa fue una granada de ganas. Me gusta mucho mejor cuando sabemos que es seguro. Me aseguraré. Pero ahora mismo se parece que es solo el descanso que necesitamos. Quizás me gustaría comenzar a volverse. Me gustaría creer eso. Realmente, me gustaría. Sienta. Voy a seguir revisando el primer piso para asegurarse de que sea seguro. Gracias, Lee. Es un lavabo. Su lavabo. ¿Y esto qué es? Poco a poco. Es como un armario. Vale, planta baja. En principio está... Ah, vale. Me falta una. Que esta no la he visto. Y se va por aquí. A ver qué hay. Coño. Qué susto. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? No es nada. Solo... Nada. Vale, planta baja. Limpia. ¿Qué ha sucedido? Debe estar bien aquí por un tiempo. Al menos hasta que se acuerde. No 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 se acuerde. Ya veremos. ¿Qué ha estado diciendo con él? Le dije que estaba tratando de encontrar a mis padres y que estaban en Savannah. Él realmente parece muy bien. Creo que quiere ayudarme a encontrarlos. Clementine, adiós, confía en mi, eso no es lo que quiere. Él... Lee? Lee, necesitas ir aquí ahora. ¿Qué pasa? Es Kenny. Kenny. Kenny dijo que pensaba que escuchaba algo ahí abajo. Fue a mirar. ¿He está ahí? No puedo conseguirlo para bajar. Quédate aquí. Se viene un susto. Ah, no. Vale. ¿Kinney? Está hecho polvo, tío, este hombre. ¿Kinney? ¿Estás bien, hombre? Oh, Dios mío. ¿Qué diablos es esa? ¡Oh, Dios mío! Se muere de hambre aquí arriba. Es solo un niño. ¿Qué diablos es lo que sucedió con él? No hay nada sobre él. De acuerdo, debe de haber salido de aquí. Estaba de la muerte. Dios mío. No sé si puedo hacerlo, Lee. No, no, no otra vez. No puedo pedirle a ti a pasar por esto de nuevo. Dejadme cuidarlo. ¿Estás seguro? Creo que nos vamos a encontrar. La pistola la tengo yo, ¿no? Sí, la tengo yo. Lo haremos rápido. Con una pistola. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Dejadme cuidarlo. Vale. Lo tomaré. Cuidado de ella. Joder, qué duro. La verdad. Un juego durillo, eh. Vale, vamos a enterrarlo. ¿No lo vamos a enterrar con el perro? Sí. Pues sí. Pensaba que podríamos cavar otra tumba. Pero no. Con su perro. Ah, vale. Solo mirarlos. O sea, una acción es para coger la pala. Y la siguiente es para coger la tierra. Vale. Pensaba que la otra acción era poner la tierra ahí. No menos. Ah, pues sí. Hostia, ¿en serio? Venga. Pues sí. Sí. Sí.